¿Qué es el pastor de Júpiter? Formado por siete islas, siete islas que hace miles de años salieron de las profundidades de la Tierra. Ese archipiélago se llama las Islas Canarias. Son siete islas que son de origen volcánico. Vivo en la isla de Tenerife. ¿Alguien de ustedes sabe dónde están esas islas? Muy lejos. Estamos aproximadamente como a unos 120 kilómetros de la costa africana, hasta el punto que cuando sopla el viento de África, enormes nubes de polvo cubren todas las Islas Canarias y durante cuatro o cinco días o más tenemos un calor tremendo y apenas se puede ver a lo mejor en unos pocos metros. Vivo en la capital de Tenerife, se llama Santa Cruz de Tenerife. Es una isla, como dije, de origen volcánico y en medio de la isla tenemos el cráter volcánico más grande del mundo. Es un cráter que puedes meterte con carros, con motos y puedes conocerlo y está como aproximadamente unos 4.000 metros de altura. En esa isla de Tenerife es donde vivo hace ya unos cuantos años atrás y soy pastor hace 41 años. Cuando llegué aquí me dijeron que iba a dar una charla, unas explicaciones a los jóvenes de este colegio. La verdad es que estoy muy agradecido porque es la primera vez en mi vida que me invitan a dar una charla o hablar en un colegio. Así que estoy muy agradecido a los maestros, al director, a todos los que me dan esta oportunidad. Déjenme decirles que observándoles a ustedes, cuando yo tenía vuestra edad, yo no tenía ni la más remota idea de lo que quería hacer con mi vida. No sabía lo que quería hacer. Me preguntaban, ¿tú qué vas a hacer de mayor? Y decía, no sé, no lo sé. A mí lo que me gustaba era divertirme. Tenía una moto, la primera moto la tuve con ocho años y yo lo único que quería era divertirme, pero esas diversiones cada vez me iban atrapando más. Salíamos a robar, nos metíamos en las casas a robar a la gente de dinero, a la gente de plata, hasta que un día me detuvo la policía y llamaron a mis padres. Me expulsaron del colegio y me mandaron a otro colegio. De todos los colegios en los que estuve, me expulsaron, de todos. No fui un buen estudiante, lamento decirles esto, pero no fui un buen estudiante. Teníamos un grupo de amigos en el colegio que nos dedicábamos a ir a las casas de la gente a robar y todos mis amigos, todos los amigos de aquella época o murieron o están hoy en día en la cárcel o están, como decimos en España, enganchados, atrapados a las drogas. Pero un día, mi hermana había hecho lo que se llama la primera comunión. ¿Saben lo que es, no? Al día siguiente de hacer la primera comunión, mi hermana comenzó a tener mucha fiebre y se sentía muy mal, muy mal. Pasaron los días y cada vez se sentía peor. Un día mi madre me dijo, coge este plato de comida y llévaselo a tu hermana que no se puede levantar de la cama, está muy mal. Y cuando entré en la habitación, la vi que se puso de rodillas en la cama y comenzó a vomitar sangre. Y yo me asusté y le dije, mamá, Tatiana, se llama mi hermana, está vomitando sangre. Llamaron a una ambulancia, vinieron rápidamente la ambulancia, los doctores y dijeron, hay que llevarse a la niña urgentemente a un hospital porque se le ha perforado el estómago. Tiene una peritonitis y es cuestión de vida o muerte. La llevaron al hospital, estuvo ingresada, la operaron. Pero unos vecinos, unos vecinos nuestros, cuando vieron el movimiento de las ambulancias, los llantos de mi madre y mi hermana que se estaba muriendo, tocaron a la puerta de mi casa y le dijeron a mi papá, Señor Sierra, usted quiere que hagamos una oración a Dios para que su hija se salve. Y mi padre le dijo a aquel señor, yo no creo en Dios, pero si Dios permite que mi hija no se muera, a lo mejor empiezo a creer en Él. Yo en aquellos días tenía muchos, muchos problemas con mi papá. Él me expulsó de mi casa, me dijo, no vengas más, no te quiero más en mi casa. Yo me dedicaba a robar, tenía muchísimos problemas con los vecinos, con él, con todo el mundo. Era muy agresivo, muy agresivo. Tenemos una pandilla que nos dedicamos a salir únicamente a robar y a pegarle a la gente. Ese era nuestro hobby. Cuando yo llego a mi casa y me encuentro a ese señor, a mi madre, a mi padre, de rodillas en el salón de mi casa orando, yo me empecé a reír y dije, pero ¿qué están haciendo? Están locos. Dice, no, no estamos orando, estamos pidiéndole a Dios que no se muera tu hermana. Para mí estaban locos, yo no entendía nada. Yo no creía en Dios, ni en pastores, ni en Biblias, ni en nada. Yo no sé si tú vas a creer lo que te voy a decir, pero yo tenía cuatro demonios viviendo dentro de mi cuerpo. Yo los veía, y hablaba con ellos. Me acompañaban a todas partes, me daban fuerza y valor para pelear contra un policía, contra un hombre, contra quien sea. Eran demonios que me atormentaba. No podía dormir. Me metía en un ascensor con personas y aquello era una guerra. A los pocos días, mi hermana sale del hospital y entonces este señor, este vecino, le dice a mi papá, ¿por qué no viene un día a la iglesia? Para darle gracias al pastor y a Dios y a los hermanos de la iglesia por haber orado y clamado a Dios por su hija. Y mi papá dijo, bueno, vamos. Mi papá fue a esa iglesia y esa noche oyó la palabra de Dios. Y mi padre, que había sido un torero muy famoso en España, le dijo a Dios, Dios mío, cámbiame la vida, yo quiero cambiar, yo quiero ser una buena persona, pero no sé cómo. Comenzaron a ir a la iglesia. Mi papá me dejó volver otra vez a casa y como a los tres meses yo vi que mi padre ya no tomaba, ya no tenía peleas y discusiones con mi mamá, la cara la había cambiado completamente, era un hombre pacífico, tranquilo, y yo le dije, papá, ¿puedo ir a esa iglesia? Hay una expresión que los jóvenes en España utilizan, es comerle el coco, comerte la cabeza. Yo le dije, ¿puedo ir a esa iglesia donde te comieron el coco, donde te comieron la cabeza? Mi papá dijo, a mí no me comió la cabeza nadie, pasa que Dios ha cambiado mi vida, pero yo no entendía, yo no sabía nada de ese lenguaje. Cuando fui a la iglesia un domingo a la mañana, para mí los cristianos eran idiotas, eran tontos, y cuando oraban, cerraban los ojos y agachaban la cabeza, yo dije, son tontos, y entonces me dediqué a meterle la mano en las bolsas, en las carteras a las mujeres y robarles el dinero. Porque yo decía, ¿me lo ponen más fácil? Imposible. Cuando vas a robar, siempre tienes que estar pendiente de que no te vean, de que no te atrapen, pero esta gente cerraba los ojos y yo decía, son tontos. Por la tarde, mi papá dice, a la tarde hay otra reunión, ¿quieres venir al culto, a la iglesia? Le dije, sí, sí, yo vuelvo otra vez, yo voy otra vez. Yo dije, ahora lo voy a hacer más todavía. Cuando fui por la tarde, aquel señor que mi madre dice que se llama Pastor, yo decía, ¿y dónde estarán las cabras o las ovejas? Resulta que empezó a hablar de un joven que tuvo problemas con su padre, que se fue muy lejos, que se portó muy mal y vivió una vida totalmente desordenada y descontrolada. Entonces, yo me enfadé y le dije a mi mamá, ¿por qué le contaste a este tipo, mi vida? ¿Por qué le has dicho al pastor cómo yo soy? Y me dice, no, no, yo no le he contado nada. Dice, esta es la historia del hijo pródigo. ¿Del hijo quién? Del hijo pródigo. Y este hombre comenzó a hablar de cómo este muchacho le robó a su padre, se fue lejos, vivió perdidamente hasta que un día decidió volver a la casa de su padre, pero no sabía si el papá le iba a perdonar. Y entonces, yo me pasó por primera vez en mi vida algo que nunca me había pasado. Comencé a llorar y yo le dije a Dios, yo no sé si tú existes, para mí toda esta gente está loca, yo no creo nada de esto, pero si tú realmente existes, yo hoy quiero dormir porque yo no podía dormir, los demonios no me dejaban dormir. Estaba toda la noche caminando de un lado a otro y era un loco. Y esa noche cuando llegué a mi casa y le dije a Dios esto, dormí tan profundamente que al día siguiente mi mamá entró a la habitación y se asustó, pensaba que yo estaba muerto. Porque dijo, pero ¿cómo duermes tantas horas? y le dije, no lo sé, pero algo me pasó dentro que tengo paz. Se me fue esa ansiedad, ya no veo esas sombras que me persiguen por todos los lados y entonces hice algo que jamás en mi vida pensé que podía llegar a hacer y es ir y darle un beso a mi padre y pedirle perdón. Porque mi sueño era cuando yo fuera hombre y fuera grande, yo quería matar a mi padre por lo que le había hecho a mi madre, por la mala vida que nos había dado en muchas ocasiones y cuando yo era pequeño y él me pegaba yo decía dentro de mí cuando sea grande te voy a matar, cuando sea grande coge un cuchillo y te corto la cabeza y lo tenía todo planeado pero ese día sentí un amor por mi padre que nunca en mi vida había sentido y nos abrazamos y lloramos y le pedí perdón y entonces mi papá me decía siempre ¿qué vas a hacer en la vida? ¿qué te vas a dedicar? y le decía, no sé y me dijo, ¿tú quieres ser ladrón? esa era la palabra de mi padre, ¿quieres ser ladrón? yo te voy a ayudar a ser un buen ladrón me decía pero un día le dije a mi papá papá Dios me ha quitado los cuatro demonios que tenía en mi cuerpo Dios me ha sanado de algo que tenía en mi vida y estoy tan agradecido a Dios que le quiero contar a todo el mundo lo que tú has hecho con mi vida entonces agarré y me fui por las calles donde yo vivía y empezaba a hablar en público así como lo estoy haciendo ahora a ustedes y la gente decía uy, Manuel se volvió loco la droga lo dejó loco está hablando todo el día de Dios se quedó se quedó mal de la cabeza Dios me cambió la vida de una forma impresionante tuvimos en nuestra casa 35 drogadictos viviendo a los cuales les ayudamos a salir de las drogas hemos ayudado a jóvenes a salir de las drogas a prostitutas a dejar ese mundo familias restauradas nunca en mi vida pensé venir en Colombia nunca en mi vida pero el año 2020 en el mes de marzo cuando nos encerraron en nuestras casas y no nos dejaban salir yo cogí mi teléfono y lo puse encima de la mesa y comencé a hablar de Dios y del amor de Dios y decía bueno, alguna gente lo verá y comenzaron a escribirnos miles y miles de personas desde Alaska hasta la Patagonia desde Afganistán toda Europa toda Latinoamérica y ahora lo que hacemos es que queremos conocer personalmente a todas las personas que durante el tiempo del confinamiento y de la pandemia pues escucharon la palabra de Dios a través de las redes sociales yo quiero decirles a todos ustedes en esta mañana que si tienes problemas en tu vida personal no le encuentras sentido a la vida tu familia es un desastre tus hermanos tal vez han muerto en fin todo lo que podamos contar yo quiero decirte que hay un Dios que primeramente te ama yo no he venido aquí a hablarte de una religión yo no soy un religioso no sé si saben de donde viene el término religión viene del latín religa reluga relegare significa atarse o volverse a atar y yo era un esclavo un esclavo del odio de la venganza yo honraba la muerte odiaba a todo el mundo lo que quería era hacerle daño a los demás disfrutaba haciéndole daño a los demás pero hoy en día disfruto hablándole a la gente del amor de Dios y permíteme decirte que Dios me cambió la vida y también puede cambiar tu vida y tu papá también Dios lo puede cambiar pero hermano pastor mi papá es un alcohólico mi hermano es un drogador no importa lo que sea para Dios no hay nada imposible comencé a leer la Biblia nunca en mi vida me había atrevido a leer la Biblia jamás en mi vida la había leído y comencé a leer historias que me me impactaban tanto dice que una vez el Señor Jesucristo iba caminando por la calle y una mujer lo tocó era una multitud que lo apretaba y él dice ¿quién me ha tocado? y sus discípulos le dijeron pero ¿cómo preguntas quién te ha tocado? si todo el mundo te está tocando dice no yo he sentido que alguien me ha tocado diferente y era una mujer que tenía un problema de una hemorragia de sangre continua y estaba muriéndose estaba enferma pero ella dice que si toco al Señor Jesucristo mi enfermedad será quitada y cambiada y se sanó al momento y cuando yo leía eso yo digo Dios mío esto es increíble leí la historia de Lázaro yo he ido a Israel a Jerusalén docenas de veces y yo quería ver la tumba donde metieron a un hombre llamado Lázaro que dice que era amigo de Jesús y las hermanas de Lázaro Marta y María llamaron a Jesús y le dijeron ven rápido corre que Lázaro tu amigo se está muriendo y él no fue y llegó cuatro días tarde y cuando llegó a la casa de Marta y de María las hermanas le dijeron al Señor Jesucristo si hubieras venido aquí cuando te mandamos a llamar nuestro hermano hoy no estaría cadáver y muerto en un cementerio estaban enfadadas con Dios estaban enfadadas con el Señor porque le pidieron ayuda y aparentemente llegó tarde y dice el Señor vamos al cementerio vamos a ver donde lo enterraron y lo llevaron a un lugar y cuando llegaron a un lugar no lo habían metido bajo tierra sino dentro de una cueva y habían puesto una piedra enorme en el sepulcro y entonces Jesús dijo quiten la piedra y las hermanas del cadáver de Lázaro le dijeron Señor si quitamos la piedra va a salir un olor a descomposición porque lleva cuatro días enterrado y ahí huele a muerte y el Señor dijo el que cree en mí aunque esté muerto vivirá increíble y el Señor Jesucristo y dice la Biblia que Jesús dijo Lázaro sal fuera y dice que el muerto salió caminando y yo cuando fui a Israel yo quería ver donde habían enterrado a ese hombre y fui y me dijeron en esa cueva enterraron a Lázaro hace dos mil años y cuando entras a la cueva tiene como una escalera que bajas y bajas y bajas y abajo en el fondo metían a los muertos y le dije a la gente vamos a hacer una prueba quiero que se pongan fuera y griten mi nombre y yo no oía nada desde adentro y yo gritaba desde adentro y ellos no me oían fuera porque es una cueva muy profunda pero la Biblia dice que cuando Jesús llamó a Lázaro Lázaro resucitó y salió fuera y el Señor hizo un milagro tremendo y es que no importa lo difícil lo dura lo triste y amarga que sea tu vida y tu situación si tú clamas a Dios si tú le pides a Dios Dios mío cambia mi vida cambia mi familia sana a mi hermanito que se está muriendo en un hospital saca a mi hermano de la cárcel para que te conozca y sea un predicador de tu palabra y pueda ayudar a miles de jóvenes a cambiar de vida si tú lo haces con fe el Señor te va a oír porque dice la Biblia clama a mi y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces cuando yo leía esas historias de la Biblia yo dije Señor yo quiero ver tu gloria yo quiero ver vidas cambiadas y me acuerdo un día en una ciudad argentina llamada Rosario que estaba en un salón como este y trajeron a una chica paralítica y la pusieron ahí donde tú estás ahí y cuando terminé de hablar la mamá se me acercó y me dijo pastor mi hija nunca ha caminado está enferma es paralítica usted puede orar por ella y le dije sí pero yo no sabía qué hacer entonces me acerqué al oído y me vino al momento una historia que había leído en la Biblia de un paralítico que ponían en la calle a pedir limosna y un día fue por allí Pedro y Juan discípulos del maestro y el hombre le dijo dame dinero y él dijo no tengo nada para darte no tengo ni plata ni oro no tengo nada pero tengo una cosa que te va a cambiar la vida en el nombre de Jesucristo levántate y camina y entonces yo me acordé de esa historia y me acerqué al oído de ella y le dije en el nombre de Jesucristo levántate y camina yo créanme que no me creía mucho que Dios iba a ser un milagro y me fui a hablar con otra gente y de repente comencé a ver a la gente gritando y esa muchachita se levantó por primera vez en su vida de aquella silla de ruedas y al año siguiente cuando la volví a ver ella me dijo nunca más volví a la silla de ruedas ¿por qué te cuento esto? para impresionarte no, no, no te cuento esto para que sepas que el Dios de la Biblia es un Dios vivo un Dios que te conoce un Dios que te oye un Dios que te ayuda y un Dios que nunca te va a abandonar hay un versículo en la Biblia que dice aunque tu padre y tu madre te abandonen yo nunca jamás te abandonaré tu padre tal vez se fue con otra y te abandonó cuando tú eras un niño pequeño o tal vez tu madre no quiere saber nada de ti da igual hay un Dios que te ama y quiere ayudarte para que tú seas un joven feliz y para que puedas ir por todo Colombia y por toda Latinoamérica y por todo el mundo diciéndole a la gente Cristo cambió mi vida escuché a un hombre que un día habló en un polideportivo en un colegio de un Dios vivo y quiero que todo el mundo sepa que Dios restaura familias que Dios sana enfermos que Dios levanta paralíticos que Dios resucita muertos y que Dios hace milagros hoy, ayer y por siempre porque Él nunca ha cambiado yo durante muchísimos años tenía que llevar en los bolsillos un spray porque me asfixiaba se me cerraba la nariz y me asfixiaba me mareaba no podía respirar durante años y años llevaba uno en el bolsillo otro en el carro y una noche estaba en el monte en un campamento donde había más de dos mil jóvenes y se me cerró la nariz y comencé a asfixiarme y le dije a mi esposa Elena Elena me estoy muriendo si ves que me caigo al suelo porque no me entra aire hazme respiración total es mi mujer que me haga boca a boca no pasa nada ¿no? y entonces me dijo bueno vamos a hacer una cosa ¿por qué no oramos? ¿por qué no le pedimos a Dios que te abra los pulmones y que puedas respirar? y yo le dije bueno está bien y ella puso su mano aquí en mi pecho y dijo señor te pido que tú que has hecho tantas cosas en la vida de mi marido te pido que lo sanes ahora y cuando ella dijo en el nombre de Jesús amén se me abrieron los pulmones se me abrió la nariz y eso fue en el año mil novecientos noventa claro la mayoría de ustedes ni existían y desde ese día hasta hoy nunca más volví a utilizar ni spray ni gotas ni nada porque Dios yo siempre digo que me salvó Dios me liberó y Dios me sanó y ese es el Dios que yo vengo a hablarte a ti en esta mañana ¿y por qué te vengo a hablar de ese Dios? porque el Dios del que me hablaron a mí no era el Dios del cual te hablo yo hoy yo iba a las iglesias y veía las imágenes veía las estatuas de los santos y de las vírgenes y dice la Biblia que los ídolos de las naciones tienen ojos pero no ven tienen boca pero no hablan tienen oídos y no oyen mira hacía 50 años que no explotaba un volcán en las islas canarias hace unos meses explotó un volcán y comenzó a lanzar toneladas y toneladas de lava destruyó 3000 casas destruyó colegios carreteras terrenos y resulta que cuando veían que el río de lava bajaba iba a llegar a una iglesia y la iba a arrasar y salió en televisión una imagen que nunca en mi vida podría olvidar la gente comenzó a correr y se metía dentro de las iglesias y cargaba a las vírgenes cargaba a los santos cargaba a los muñecos y se los llevaban y yo decía Dios mío ahora tienen estos ídolos una oportunidad maravillosa para demostrar que tienen poder no hace falta que usted me cargue y me lleve porque yo puedo caminar por mí mismo porque yo soy un ídolo un Dios poderoso ninguno salió caminando ninguno tuvieron que sacarlos los hombres y un ídolo que tienes que cargar en tus hombros tú crees que te va a ayudar cuando no puede salvarse ni a sí mismo me impactó mucho un salmo de la Biblia que dice tienen ojos y no ven tienen boca y no hablan tienen oídos y no oyen pero el Dios de la Biblia el Dios que me salvó que me liberó el Dios que me cambió la vida cuando tú hablas con él él te oye porque Dios no está sordo porque Dios va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo yo te invito en esta mañana tal vez no entiendas muchas cosas de las que estoy diciendo pero tú sabes cómo está tu vida en este momento si tú en esta mañana le quieres pedir a ese Dios vivo que cambie tu vida que te transforme que tu familia sea una familia unida bendecida en paz ahora es ahora es el momento y tienes una oportunidad de cambiar tu vida tal vez no nos volveremos a ver nunca más no lo sé es la primera vez en mi vida que vengo a Colombia y no sé si volveré algún día no lo sé pero yo no me quiero marchar de aquí sin darte la oportunidad de que tú le entregues y le rindas tu vida a Jesucristo en esta mañana no sé lo que va a ser de tu vida dentro de una hora dentro de una semana o dentro de un año no lo sé pero sí sé que si hoy tú le entregas tu vida a Jesús al Señor Jesucristo aquel que estuvo muerto y resucitó y que está aquí en esta mañana te puede cambiar a ti la vida y quiero terminar diciéndote algo cuando yo fui a Jerusalén la primera vez yo dije yo quiero ver donde enterraron a Jesucristo y cuando me llevaron a un lugar me dijeron ahí estuvo el Señor Jesucristo vi en la puerta de la cueva donde lo metieron un cartel que decía él estuvo aquí mas ya no está porque está vivo ha resucitado y una persona me dijo pero para qué venimos a ver aquí una tumba vacía y le dije gloria a Dios que la tumba de Jesús está vacía lo cual significa de que él resucitó de los muertos y por eso te puede ayudar te puede sanar puede transformar tu vida y cuando llegues a casa el infierno de casa que tienes puede cambiar completamente si tú comienzas a poner en práctica lo que dice la Biblia y tal vez dices yo nunca le pediré perdón a aquel que mató a mi hermano nunca yo no nunca le pediré perdón a nadie y llevas odio y amargura y resentimiento en tu corazón pero hoy el Señor puede cambiar tu vida y puede ser la mujer y la hombre más feliz del mundo si tú en este momento le rindes tu corazón a Jesús yo quiero que todos cierren sus ojos si son tan amables por favor todos los que están aquí chicos, chicas todos, jóvenes te voy a hacer la pregunta más importante que te han hecho en toda tu vida ¿a cuántos de ustedes les gustaría en esta mañana entregarle su vida a Jesús? decirle Señor yo quiero yo quiero conocer al Dios que predica a este hombre yo quiero tener esa paz yo quiero tener un hogar bendecido yo quiero que tú cambies mi vida yo quiero ser un joven feliz quiero tener presente y futuro no quiero destruir mi vida como tantos lo han hecho no quiero terminar mi vida como un drogadicto como un ladrón no quiero terminar mi vida prostituyéndome por las calles para poder tener algo de plata en el bolsillo yo quiero que tú cambies mi vida y me ayudes a ser una buena persona si en esta mañana en este salón hay alguna persona alguno de ustedes que dice yo le quiero entregar mi vida a ese Dios yo no he venido aquí a hablarte de una religión yo no soy miembro de ninguna religión yo soy creyente en Dios solamente si tú le quieres entregar tu vida a Jesús ahí donde estás con toda sinceridad y reverencia los que quieran hacer esto y orar conmigo juntos póngase de pie los que quieran yo quiero que todos por favor en esta mañana repitan en alta voz cierre sus ojos por favor no se distraiga ahora si le está molestando un compañero diga déjeme tranquilo ahora voy a hablar con Dios no me esté molestando yo ahora quiero hablar con Dios hágase respetar y dígale ahora es un momento importante en mi vida porque voy a hablar con Dios repitan conmigo en alta voz por favor Dios mío más fuerte Dios mío muchas gracias por haber muerto por mí en una cruz gracias porque tú diste tu vida por mí y yo creo Señor que tú resucitaste y hoy en este lugar yo recibo al Señor Jesús como el Señor y el Salvador de mi vida ayúdame Señor trae paz a mi corazón cambia mi familia y ayúdame Señor a servirte todos los días de mi vida y yo te doy gracias porque tú me amas y hoy me das la oportunidad de empezar una vida nueva te lo pido con todo mi corazón en el nombre del Señor Jesucristo mantenga sus ojos cerrados por favor yo voy a orar por ustedes Señor Jesús te doy gracias en esta mañana por este privilegio y esta hermosa oportunidad que me diste de estar en este colegio orando por estos jóvenes tú conoces sus vidas mejor que nadie tú sabes cómo son sus hogares tú sabes lo que han llorado lo que han sufrido a veces uno ríe por fuera pero llora por dentro a veces uno no le encuentra sentido la vida incluso hay jóvenes aquí que han pensado hasta en quitarse la vida Señor pero yo te ruego que nunca olviden que aquí en esta mañana alguien vino a hablarles del amor de Dios y a decirles que hay un Dios vivo que tiene el poder para cambiar tragedias en bendiciones para cambiar enfermedades en vida y yo te ruego por todos ellos por su presente y por su futuro que tú los bendigas y los guardes todos los días de su vida que sean hombres y mujeres de provecho hombres y mujeres valientes que crean en ti que prediquen tu palabra y te honran y te sirven y que este colegio sea un lugar de luz donde la gente vea que aquí la gente cambia Señor en el nombre de Jesús bendice este colegio todos los profesores las maestras y cada alumno que hoy se vaya a su casa con esa paz y que se atrevan a comenzar hoy a orar por sus familias por sus padres por sus hermanos comienza a demostrarles tu gloria y tu poder para que se enamoren de ti y vean que Dios les ama y es el Dios todopoderoso en el nombre de Jesús amén y amén que Dios les bendiga a todos ha sido un privilegio haber estado con ustedes en esta mañana y terminamos dándole un fuerte aplauso a Dios en este día Dios les bendiga bendiciones para todos gracias a los que nos invitaron a estar aquí con ustedes Dios les bendiga gracias gracias gracias